Hola, buenas a todos, soy Psycho Mantis. Gente, hoy vamos a hablar de algo importante en la historia y es el control mental. El control de los zombies, la negromancia, el despertar de los muertos. Ya sabéis que una de las bases importantes de esta historia es la teletransportación. Sin ella, no podrían haber pasado muchísimas cosas en esta historia, no existiría básicamente esta historia. Pero, ¿y la negromancia? ¿Qué significa? Aquí en Call of the Dead, George Romero nos da pistas muy importantes, y desde Call of the Dead, de eso tan importante de la historia, que es la negromancia y el despertar de los muertos. Hace años, preparando una película sobre la Segunda Guerra Mundial, encontré unos documentos nazis. No podía creer lo que contenían. Elemento 1.15. Migromantes. Despertar de los muertos cosas muy chungas. Pero lo mejor, es que algunas de esas cosas ocurrieron aquí. Os he puesto la final, la parte final de la cinemática cuando terminamos la partida, porque precisamente es como Treyarch nos lo ha hecho. Nos lo ha puesto al revés, para que tardemos más en darnos cuenta de todo esto. Fijaos lo que dice. Nigromantes. Elemento 1.15. Amanecer de los muertos. Cosas muy chungas. Pero lo mejor de todo es que algunas de esas cosas sucedieron aquí. ¿Qué son los nigromantes? ¿A qué se refiere yo, Romero, con esto? Nos lo estaban enseñando desde Call of the Dead. Precisamente desde aquí. Y por eso ahora me meto en Modos de Dead. Para que veáis la relación que tiene todo. Vamos a leer lo que es la negromancia, y así lo comprenderéis un poco mejor. Mirad lo que dice. La visión de los nigromantes en la ficción literaria es que son hechiceros mortales que han estudiado las artes prohibidas para intentar escapar de la muerte. Son individuos extremadamente peligrosos que poseen un profundo conocimiento de la magia nigromántica. Los nigromantes estudian la magia que les permite controlar a los muertos vivientes, comunicarse con los espíritus y animar sus cadáveres para servirle. Fijaos la importancia que tiene esto que os acabo de leer. Es magia negra. Y por eso Maxis estuvo en Modos de Dead. Tuvo que practicar magia negra. Pone hechiceros mortales. Él, cuando estuvo en Modos de Dead, y el Mule Kick nos lo está diciendo, todos los lugares donde él estuvo en vida, él estuvo en Modos de Dead y él estuvo practicando la negromancia. Porque él necesitaba conseguir el control de los zombies. Y el control, no solo de los zombies, sino de personas que todavía no eran zombies. Por eso, Samuel, en la cinemática de Die Rise, se ve que come carne de zombie y parece un zombie. Pero después, cuando nosotros jugamos con él, no lo es. No es zombie. Pero, ¿y qué pasa con George Romero? ¿Qué importancia tiene en todo esto, en toda esta historia? ¿Por qué él nos cuenta esto? Y precisamente en Call of the Dead. Voy a seguir contando un poco más sobre la negromancia. Dice también, y esto es básico, la negromancia, sobre todo en su forma de invocación de los espíritus de los muertos, con propósitos mágicos o adivinatorios, es práctica común en religiones antiguas provenientes de África, como el vudú. Esto explica la música de Modos de Dead. Esto explica por qué en Modos de Dead hay un libro que se repite mucho, que pone Gurú. Los gurús eran los que practicaban esa magia negra, el vudú. Y por eso ese libro está allí. Porque Maxis tuvo que ir allí con ese motivo, con ese fin, de practicar eso allí en Modos de Dead. Maxis, por alguna finalidad, quería conseguir eso. Pero, ¿a qué precio? Joe Romero nos está explicando eso en estas cinemáticas. Pero hay que leerlo al revés. Hay que fijarse al revés en todo eso. Porque vamos a escuchar el siguiente vídeo. Bueno, ya veis que después, cuando estamos en medio de la cinemática al principio de todo, el zombi se lleva a Joe Romero. Se lo lleva corriendo. Pero, ¿dónde se lo lleva? Él está vivo cuando se lo lleva. Y cuando empezamos la cinemática, o sea, cuando empezamos la partida luego, él aparece y sale del agua. Él nos persigue. Pero habla como una persona. ¿Por qué habla? Los zombis no hablan. Daros cuenta de lo que os estoy diciendo. Los zombis no hablan. Pero él sí habla. Como Samuel. Samuel, aparentemente, también está vivo, ¿no? Y podemos utilizarlo para jugar. Pues, Joe Romero tiene los ojos amarillos. Porque es controlado por Samantha. Esta parte es la parte del juego de Samantha. Y Maxis aprovecha eso. Él sabe que el juego de su hija se hizo realidad. Pero él aprovecha esa parte del juego. Y por eso, Joe Romero lo que hace es ayudarnos a intentar que los personajes que nosotros utilizamos para ayudar en el easter egg a Richtofen a conseguir la Golden Route, intenta que nosotros no lo ayudemos a Richtofen. Por eso va a por nosotros. Porque fijaos lo que dice en el principio del tráiler o de la cinemática cuando empezamos la partida. Siempre me ha interesado la idea del monstruo interior. Me gusta que seamos los zombis. Los zombis son la clase obrera de los monstruos. ¿Habéis visto lo que dice? Siempre me ha interesado la idea de ese monstruo interior. Del monstruo que tenemos cada uno de nosotros. Dice, los zombis somos... Y como que se ha equivocado. ¿Lo veis? Se hace del tonto así como si se hubiera equivocado. Pero nos lo está dando a entender. Como que está dando a entender que él, una parte de él, es un zombi. Y seguramente Maxis hizo eso con él. Practicó la negromancia. Y él, por eso, en un principio, cuando nos persigue, está siguiendo lo que le ordenan que haga. Que es ir a por nosotros. Para que no consigamos darle la Golden Road a Richtofen. Porque él sabe ya que Richtofen quería hacer todo eso. Y quería ir a Moon. Porque él había estado... Él había vuelto desde Moon a todos esos lugares. Y por eso lo sabía todo. No sé si estáis entendiendo la importancia que tiene todo esto. Pero fijaos. Si Maxis consigue hacer eso... Consigue hacer todo eso. Con George Romero. ¿Cuántos sabrán por ahí? A los que le hayan practicado la negromancia. Incluso en la campaña de Black Ops. Reznov. Mason. Gutz. ¿Quiénes serán los que son marionetas de Maxis y de Richtofen? Y aún no lo sabemos. Toda la historia se va hilando poco a poco. Todo va encajando. Y yo, día a día, os iré desvelando más y más cosas. Aunque por el camino me equivoque. La negromancia era muy importante en esta historia. Y desde aquí, desde Call of the Dead, George Romero nos lo estaba diciendo. Por eso nos perseguía durante toda la partida y haciendo el easter egg. Porque no quería, Maxis, que Richtofen consiguiera la Golden Room. Y destruyera la Tierra. Darle like, suscribiros. Y hasta el próximo vídeo. Hace años, preparando una película sobre la Segunda Guerra Mundial, encontré unos documentos nazis. No podía creer lo que contenían. Elemento 115. Nigromantes. Despertar de los muertos. Cosas muy chungas. Pero lo mejor es que algunas de esas cosas ocurrieron aquí. Siempre me ha interesado la idea del monstruo interior. Me gusta que seamos los zombies. Los zombies son la clase obrera de los monstruos. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama?